Bueno, en primer lugar, muchas gracias por tenerme aquí. Yo os voy a hablar de servicios lingüísticos en Python basados en reglas. Y lo primero que tengo que decir es cómo me relacioné yo con Python. De esto hace mucho tiempo y ya no me acuerdo qué año era. Pero yo sé que lo que estaba de moda en aquel momento era Perl. Y todos usábamos Perl, yo usaba Perl. Entonces un día descubrí lo de Python y dije a la papelera que me he quedado con Python. Y desde aquel momento no he usado Perl para nada más. Bueno, miento, miento porque este año pasado mi hija me vino que en su universidad les exigían en bioinformática usar Perl. Y bueno, volví a tener los mismos problemas que tenía yo con el Perl hace mucho tiempo. Yo los rememoré otra vez porque tuve que pelearme con el código Perl en este momento. Cosa que es muy desagradable para mí. Pero en fin, lo que voy a hablar yo de hoy es de algo que hicimos en un proyecto europeo que se llama Moto, que se ha terminado ahora hace poco. Y bueno, como es un proyecto que habéis pagado entre todos, pues también es lógico que yo por lo menos explique algo de lo que hemos hecho ahí. Para que se vea que hemos hecho algo. Y empezaré con una demo. Bueno, aquí uno puede pasarle comandos a un sistema de álgebra por computador utilizando, por ejemplo, inglés. Vamos a poner compute the summation of one over the... Mirad que aquí puedes ir completando las palabras automáticamente. Y te dice, bueno, pues que la resolución es de esto, simplemente te sobresenta. Entonces puedes decir... Is it approximately equal to i? Dice sí, con dos cifras decimales. Entonces puedes escribirle approximate it. Y te dice, bueno, pues que aproximadamente es esto, ¿no? Entonces esto es lo que hicimos en este... Uno de los prototipos que hicimos para este proyecto. Pero aquí voy a hacer otra cosa y es... Muy bien, voy a dar los comandos en inglés, pero quiero las respuestas en español. Entonces voy a repetir lo mismo de antes. Espera un momento, aquí. No, quería hacer otra cosa antes. Y es que además quiero que me des feedback y además quiero salir a por vos. El sumatorio de la fracción uno entre el factorial de x, cuando x varía desde cero hasta cinco, es la fracción 163 entre 60. Y bueno, podría repetir, digamos, lo mismo. Sí, con dos cifras decimales. Esto es 2.716666. Bueno, entonces esto es uno de los prototipos que hicimos para este proyecto. Cuando lo hicimos, lo hicimos en Haskell. Pero luego aparecieron unos bindings para el tipo de tecnología que estamos utilizando, unos bindings con Python. Entonces dije, bueno, pues voy a probar a reescribirlo todo en Python, ¿no? Y entonces lo que voy a mostrar ahora es cómo se puede hacer esto. Esto estaba funcionando en Python ahora, ¿eh? Entonces, cómo se puede hacer esto en Python en este momento. Vale. Esto funciona a través de una conexión con un sistema de álgebra por ordenador, que se llama Sage. Y mañana Pablo os va a hablar extensamente del proceso de esto. Pero el Sage está en el fondo y lo que hace es calcular las cosas, ¿no? Esencialmente lo que voy a hablar es de cómo paso del inglés o del español al lenguaje Sage y de cómo la respuesta Sage se convierte después en inglés o en español, ¿no? Vale, entonces hay que, para centrar un poco las cosas, actualmente en traducción automática hay como dos paradigmas importantes. Uno es el enfoque estadístico y el otro es el enfoque basado en reglas. Entonces, el enfoque estadístico, el statistical machine translation, en este momento es el enfoque predominante porque es el que usa Google, por ejemplo. Y tiene muchas ventajas, hay que reconocerlo. Por ejemplo, su extensión. Tú puedes echarle cualquier cosa a Google Translate y él siempre te da una traducción. Siempre. Cualquier cosa que le pongas. Otra ventaja que tiene es su robustez. Es esto. Nunca se cuelga en este sentido. Siempre te da una solución. Pero tiene algunos inconvenientes, como por ejemplo que tiene poca precisión. Es decir, a veces se equivoca en lo que está traduciendo. Y no todas las lenguas están tratadas al mismo nivel. Es decir, entre inglés y castellano seguramente las traducciones son buenas. Pero entre lenguas minoritarias o entre inglés y una lengua minoritaria no es tan bueno. Y hoy os voy a poner algún ejemplo. Yo de entrada diría que estos dos señores no tienen mucho a ver. Pero para Google, y según se vio en la prensa nacional, pues si tú ponías Manuel Fraga en gallego, pues te salía Abraham Lincoln en español. Esto hace un año. Ahora ya no. Ahora ya no. Pero esto se lo vino en la ABC. Es decir, que esto ya hemos estado comentando que ha pasado. A mí también me ha pasado, y yo no puedo resistir en este momento, la oportunidad de dar dos anécdotas personales con Google Translate. Este es de un menú de una reunión científica que organizamos. Pues los fuimos a comer, digamos, en la cafetería del lugar donde estábamos. Y la chica pues tenía el menú en catalán y luego lo puso en Google Translate para que lo tradujera. Y aquí lo curioso, bueno, mirarse el menú en inglés también es muy instructivo. Pero de todas formas lo importante es que aquí hay first y aquí hay according. ¿Por qué according? Porque segundos en catalán también es según. Entonces, según, acording, acording. Entonces, esto fue muy curioso de verlo. Y otro ejemplo que tengo también personal es, bueno, si tú tomas en alemán esta frase y la traduces pues al catalán, pues te dice algo que, bueno, es un poco no gramatical porque el verbo está en infinitivo, pero bueno, se entiende lo que está diciendo. O sea, felices los que lloran porque serán consolados. No, porque son consolados. Aquí dice porque son consolados porque están presente. Esto está correcto. Pero si lo pones en futuro, que es lo original, es decir, le añadas aquí una partícula que es verde para hacer el futuro en alemán, entonces, mágicamente aparece Dios. Felices los que lloran porque Dios los consola. Y dices, bueno, vale, es verdad, ¿eh? Esas son las benediciones. Y esto es verdad que se puede traducir así. Pero es que aquí no hablábamos de Dios. Entonces, aquí se pasa de listo el Google, ¿no? Ahora ya no lo hace esto, ¿eh? Tampoco está perfecto, digamos, esta traducción en este momento, pero digamos que esto ya, como decía mi colega, es un caso claro de Deus ex machina, ¿no? Pero ahora ya no lo está haciendo. O sea, que algo vamos mejor. Bueno, pues yo quería hablar del otro enfoque porque es el que estamos utilizando nosotros, que es complementario, digamos, a la Statistical Machine Translation y que se llama Rule Based. Rule Based quiere decir que nosotros nos basamos en una gramática. Una gramática que describe lo que nosotros podemos expresar y cómo esto se tiene que traducir al lenguaje natural. tiene sus ventajas, por ejemplo, la precisión es mejor. Nosotros estamos vendiendo la moto en el sentido de que desde el punto de vista del productor, del que produce un documento, es mejor usar este enfoque porque sabe que lo que va a salir va a tener precisión. En cambio, el consumidor que necesita una traducción y no le importa tanto que sea muy precisa, porque no va a pagar por ella, entonces el enfoque de Google Translate es bueno. Pero para una editorial, por ejemplo, no puedes, digamos, publicar algo que no sea correcto, que no sea una traducción fiable de lo original. Otra ventaja es que se trabaja uniformemente con todas las lenguas que tiene y tiene mis desventajas también. Otra ventaja es que tienes una representación abstracta, es decir, tú tienes una representación abstracta de lo que estás interpretando y traduciendo. Y por contra, pues tienes que trabajar en un lenguaje controlado, es decir, que no puedes hablar de cualquier cosa, tienes que hablar solamente de lo que está definido por la gramática y no te puede salir de ahí. Y otra desventaja es que es muy frágil. Es decir, si tú te equivocas y en vez de una proposición pones otra, entonces ya el sistema ya... Vale. Entonces el sistema ya dice que no sabe qué hacer. Bueno, entonces las relaciones que hay entre el lenguaje natural y Python, básicamente yo las que conocía antes de esto es este Natural Language Toolkit, que yo recomiendo a todo el mundo que quiera hacer algo en lenguaje natural. Y en Python hay un libro también que está muy bien, es este de aquí. Pero yo no he venido a hablar de este libro, sino de mi libro, o sea, de la tecnología que estamos utilizando. Entonces la tecnología que estamos utilizando se llama Grammatical Framework y se desarrolla en la Universidad de Chalmers. Podéis encontrarlo en esta página de aquí. Y es un lenguaje de programación, se llama GF, para desarrollar gramáticas multilingües. Y se basa en tener por un lado la parte abstracta, por el otro lado la parte concreta. Y ahora voy a hablar de qué se refiere en esto de abstracto y concreto. Y lo que nos interesa a nosotros es que recientemente se han desarrollado unos bindings de Python de forma que tú puedes utilizar los resultados del GF desde Python. Bueno, representación abstracta, ¿qué hay que decir esto? Pues la parte de representación abstracta es, en esta parte de la gramática, describe qué es lo que puede expresarse. Es decir, esto del lenguaje controlado. ¿Cuáles son las expresiones a las que nosotros vamos a dar traducción? Esto es una forma como de interlingua o de esperanto, si quieres. Es algo que no es un lenguaje artificial, que no es ni una cosa ni la otra, sino una representación abstracta y agnóstica, digamos, de qué es lo que se quiere expresar y vendría a ser como la semántica de lo que quieres decir. Y es única, solo hay que darla una sola vez. Y por el otro lado tienes las representaciones concretas que expresa cómo debe expresarse esto en cada una de las lenguas. Y por lo tanto son múltiples, porque hay que dar una representación concreta en español, en inglés y en lo que haga falta. O sea, que hay una por cada lengua. Bueno, entonces esto es un ejemplo que puedes ver si vas a la página del GF, que se llama MathBar, que es utilizando las librerías que nosotros desarrollamos en este proyecto, que tú aquí puedes escribir, digamos, tomando los botones de aquí abajo, puedes ir construyendo una frase como esta, ¿no? The empty set is a proper subset of the set with only element pipe. Y aquí te salen todas las traducciones, vulgaro, catalán, inglés, finlandés, alemán, francés, hindi, italiano, látex, polaco, rumano, ruso, español, sueco y urdano. En este momento, ¿no? Y esta parte es la abstracta, es decir, la representación abstracta de esto pues sería esta expresión de aquí, ¿eh? Pues que aquí hay un número pi, que aquí está el conjunto vacío, que aquí estás diciendo que el conjunto vacío es un subconjunto propio de esto y ahora lo estás compartiendo en una proposición, ¿no? Esta es la forma que aparece y aquí enseñaremos cuál es el mecanismo para traducir, por ejemplo, de inglés a español. Tú tienes, por ejemplo, la suma de 3, 4 y 5 en inglés. Entonces, primero hay que hacer lo que se llama un parsing, o sea, un análisis, para a partir de aquí convertirlo esto en su representación abstracta. Esto es el concreto inglés y esto sería la representación abstracta en... Bueno, representación abstracta exactamente. Y ahora, si yo lo que quiero ahora es el español, pues tengo que hacer la opción inversa que se llama linealizar y esto lo linealiza en español y aparece la suma de 3, 4 y 5, ¿no? Y bueno, ya, si quieres otras lenguas, pues simplemente es cambiar el concreto y hacer el mismo proceso de arriba a abajo con otro par de lenguas. Entonces, por ejemplo, si yo quiero esto pasarlo a Sage, pues lo convierto a lenguaje Sage. O sea, que un lenguaje artificial es lo mismo que un lenguaje natural. De hecho, es mucho más fácil que un lenguaje natural, ¿no? O sea, que ya con la misma tecnología puedo tratar los casos sencillos que son los casos de lenguajes de programación artificiales. Si yo quiero aquí hacer Latex, por ejemplo, pues tengo que hacer un poco de procesamiento antes de linealizarlo porque, claro, esto en Latex no puedo escribirlo como suma de una lista. Tenía que salir 3 más 4 más 5. Por lo tanto, antes de pasarlo a Latex, lo que hago es un transfer que quiere decir convertir esta forma abstracta a esta que es equivalente, pero lo que quiere decir es que tienes un operador binario de forma plus, ¿no? Entre el 3 y luego otro entre el 4 y el 5 y lo que haces, bueno, es conseguir esta cosa. Y esto ya lo puedes pasar a Latex, por ejemplo, o a cualquier otra cosa, y te sale 3 más 4 más 5. Así que con combinaciones de este tipo te puedes hacer traducciones de una lengua a otra, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los pasos? Los pasos para hacer una cosa de estas es, primero de todo, hay que hacer el módulo abstracto, es decir, pensar qué es lo que quieres expresar en tu aplicación. Luego hay que hacer los concretos. Los concretos, la gracia de utilizar el GIF es que uno no necesita saber nada de la lengua sobre la que va avertir a esto. O sea, que un principio, a priori, no tendría que ser ni español ni inglés para hacer el concreto español-inglés. Porque ahí hay una gramática de recursos que ya está hecha para estas lenguas, que ya está subyacente en el GIF y que te automatiza toda esta parte. O sea, tú lo único que tienes que decir es quiero combinar este sujeto con este verbo y con este objeto directo, como sigamos, ¿no? Y esto es lo mismo para la mayoría de las lenguas, ¿no? Entonces ya funciona automáticamente. Y una vez tienes hecho esto, pues hay que compilar para un finchero que se llama PGF, que quiere ser Paralel Grammar Format, y este es el formato que puede leer el Python. O sea, que previo a esto, hay que utilizar el GF o la shell de GF para producir este Paralel Grammar Format y entonces cuando ya lo tienes es cuando ya puedes explotarlo desde el Python. Ahora veamos un poco qué aspecto tiene este tipo de lenguaje. Pues lo tengo aquí puesto. Está puesto en este proyecto muy interesante que se llama Light Table. Y aquí ya tenía en alguna parte... A ver, Workspace. Sí, por ejemplo, este de aquí. Este es el abstracto que define pues varias operaciones aritméticas básicas, como el valor absoluto. Entonces, esto hay que interpretarlo como que el valor absoluto lo que hace es tomar un valor de la clase K, donde K puede ser, por ejemplo, real, entero, o racional, o lo que sea, y te vuelve un valor de la misma clase. O sea, el valor absoluto convierte una cosa de este estilo en otra cosa de este estilo. Multiplicar, por ejemplo, pues fíjate que aquí lo que tomas es una lista de valores, porque tú puedes multiplicar 3 por 4 por 5 por 6, ¿no? Como la soma, ¿no? Entonces, le podemos pasar una lista de valores y él lo que hace es convertirte esto a un valor de lo mismo, ¿no? Y, bueno, aquí tienes la resta, por ejemplo, tienes elevar a potencia, tienes hacer raíces cuadradas, pero aquí no hablamos para nada de lengua, solo de lo que se puede expresar con esto y con combinaciones de esto, ¿no? Entonces puedes decir el valor absoluto de la suma de tal, ¿no? Pues combinando cosas de estas, aquí describes lo que puedes llegar a hacer, ¿no? Y entonces, para el inglés tienes que hacer un concreto. Para el inglés tendrías que hacer algo como esto, ¿no? Hay que decirle, mira, esto es un concreto para este, entonces hay que utilizar lo que ya había puesto y básicamente aquí lo que hay que hacer es igualar ciertas cosas, ¿no? Y decirle, mira, la sintaxis que va a utilizar y es la sintaxis del inglés, que esto ya está dado por el JF, ¿no? Y el simbólic y el simbólic del inglés. Y además, el léxico está en aquí. Y si te miras este concreto, pues en realidad hay muy pocas cosas, porque casi todo está definido aquí. Es decir, que las cosas que son comunes para muchas lenguas, pues es mejor definirlas aparte y simplemente, digamos, poner las diferencias del inglés respecto a esta versión común, ¿no? Entonces aquí tienes, por ejemplo, cómo se definen varias operaciones que van a aparecer en la mayoría de las aplicaciones y, por ejemplo, a ver si pillo aquí abajo, la definición de aquí, valor absoluto, ¿no? El valor absoluto en la mayoría de las lenguas va a ser, pues básicamente, combinar un nombre común, que es valor absoluto, y esto combinarlo con lo que venga luego. Esto no se entiende muy bien aquí cómo está, pero básicamente, digamos, el valor absoluto como nombre está definido aquí. Y esto está definido en el léxico y el léxico está aquí y estaría, a ver, ¿dónde estás? Bueno, pues por aquí debe estar. Mira, aquí, aquí. Todos los adjetivos, nombres que necesites, tienes que estar puestos aquí, ¿no? ¿Qué es valor absoluto? Pues es una combinación del adjetivo absoluto con el nombre valor, ¿no? Y esto se utiliza como absoluto y aquí es donde le pasas tú exactamente los strings. Entonces aquí, como pone rec, a quiere decir que esto es un adjetivo regular en inglés. Por lo tanto, que no es nada especial. Simplemente utiliza el formato clásico, digamos, de los adjetivos en inglés y ya está. Si fuera un objetivo raro, irregular, tendrías que poner aquí todas las formas correspondientes. Pero para la mayoría de las cosas, simplemente poneslo por defecto, digamos, y ya funciona. Entonces esto es lo que hay que cambiar, digamos, esencialmente, para pasar del inglés al español. Vamos a poner el léxico. El léxico no hay que cambiarlo, ¿no? Bueno. Bueno, pero volviendo a lo que estábamos, que es la parte esta usable, digamos, para el Python. ¿Qué es lo que define los GF bindings? ¿Qué es lo que podemos utilizar en este momento? Pues lo que podemos usar es, bueno, hay un módulo PGF que se puede importar. Entonces este te ofrece unas clases que son PGF, concretos y expresiones. Entonces puedo leer un fichero PGF y esto te retorna un objeto PGF que en lo cual tú luego puedes pedirle, por ejemplo, qué lenguas están definidas en este fichero y para cada uno de los concretos que salen aquí, porque cada una de estas lenguas es un concreto, pues puede pedirle que me analice una expresión, que me convierte en una expresión de estas que quiere decir un abstracto. O que la puede linealizar, una expresión la puede convertir a una string utilizando esto. Y hay apreciaciones también para desempaquetar estas expresiones y tal. Entonces, básicamente esto está funcionando sobre una gramática para gramatemáticas que era para docencia, en secundaria, el primer año de carrera, que era básicamente para cálculo y álgebra. y desarrollamos estos módulos de aquí. Básicamente, estos son muy básicos, liberales, estos son muy básicos, variables, y por ejemplo aquí las operaciones de límites están aquí, los conjuntos están aquí, la geometría plana está aquí, los enteros están aquí, los complejos están aquí, las operaciones aritméticas están aquí y aquí. Y con todo esto, pues formamos otra gramática que se llama commands, que es para pasarle comandos que piden que se calculen cosas que están definidas aquí. Vale. Entonces, lo que os he mostrado antes en la demo, pues básicamente lo que es, es una instancia de una clase GF6 que he definido yo, que tiene dos instancias GF, que básicamente son cosas del módulo PGF, pero arregladas un poco para que sea más fácil de utilizar. Y tiene dos, porque una se ocupa de la parte pregunta y la otra se ocupa de la parte respuesta. Esto básicamente es tomar el módulo PGF que ya viene de los Python bindings y adaptarlo un poco. Entonces, esta es la situación que tenemos para este GF6, que es, aquí está la persona, interroga en lenguaje natural, el primer GF lo pasa a un kernel de Sage, este hace el cálculo y luego hay que volver otra vez para atrás. Y ahora le voy a mostrar un poco por dentro cómo funciona esto en la primera parte. La primera parte sería, a ver, esto está aquí. Primero tengo que importar, cambiar un poco el path para que me pille el PGF. Ahora estoy importando el fichero que contiene el GF, pero lo voy a usar como librería, como ejecutable. Aquí es el momento en que yo importo el módulo PGF y ahora, bueno, pues voy a leer el fichero este, LibCommandsPGF. Esto me da un fichero, un elemento, un objeto de esta clase, PGF, y ahora puedo preguntar qué lenguajes están definidos aquí. Me sale, bueno, pues que tengo inglés, catalán, Sage, y qué más aquí. Y español, vale. Son estas las que tengo. Entonces, para simular un poco lo que he hecho antes automáticamente desde la línea de comandos, me invento una clase así sencillita, que lo único que me servirá será para pasarle dos atributos que son inglés y español para que luego él sepa que tiene que ir trabajar entre inglés y español, ¿no? Y aquí lo que hago es, bueno, pues generar la instancia GF6 con estos argumentos, es decir, para que traduzca de inglés a español. Esto me genera este par de lenguas, estos son los dos GFs que he definido, digamos, uno que sirve para traducir de inglés a Sage y otro que es para las respuestas para traducir de Sage a español, ¿no? entonces son los concretos puestos, digamos, para hacer estas cosas. Y ahora puedo separar los concretos para poder manipularlos aparte, aquí, por ejemplo, os he definido enge, Sage y español y aquí, bueno, aquí puedo ya utilizar directamente el comando parse, aquí si quiero, ¿no? Puedo poner enge, parse y poner la suma, no, no puedo poner la suma, tengo que poner calcula, ¿no? Calcula, suma, dos y tres, y a ver si me sale algo. No, no me sale nada. Ah, es verdad. Bueno, pues lo pongo en español, se va más rápido. Vale, entonces aquí sale un interable que tú puedes ahora ir examinando y es un interable porque puede haber más de una interpretación de esto, que es el caso de ambigüedad. Normalmente tienes ambigüedad, entonces hay que decidir con qué te quedas, ¿no? Entonces aquí puedo poner un for y decir, bueno, pues for, for, esto aquí, pues pin, print p, ¿no? Print p. Y eso me aparece aquí abajo en la parte esta, que es el, lo tienes aquí puesto. Compute, y aquí la suma de una lista formada por dos y tres, ¿eh? Básicamente es esto, ¿eh? Y la otra es lo mismo, pero lo que pasa es que ha convertido los dos y tres en flotante, porque uno no sabe si tomar el dos tres como entero o como flotante. Por lo tanto, da las dos interpretaciones, pero desde el punto de vista matemático es lo mismo, ¿eh? Que nos da igual, ¿eh? Bueno, esto está un poco más automatizado si usamos, si usamos este comando de aquí, ¿eh? Que ya directamente te da, digamos, no hay que darle tanto, un poco más automático. Entonces, ¿cuántas interpretaciones tengo en este caso, uno, una, y ahora la extraigo, y esto otra vez es lo mismo, ¿eh? Pero para ahora con esta forma un poco distente. Lo que le pedo es que me calcule el valor absoluto de la parte entera superior de pi, creo, que no se ve porque está al final, Pero aquí ya se ve, Dice, parte entera superior de pi y luego valor absoluto y esto lo compitas a un número y luego hay que calcular esto, exactamente lo que está diciendo, ¿no? Bueno, ahora esto podría convertirlo, pues no sé, lo podría convertir en español, si quieres, ¿no? se puede poner SPA, linealice y ponerle Q y me sale, bueno, calcula el valor absoluto del redondeo hacia arriba de qué, de pi, ¿eh? Pero no es eso lo que quiero, lo que quiero es convertirlo a 6, ¿no? O sea, que primero lo hago, lo paso, digamos, a 6 utilizando el F1 y ahora esta es la forma en 6 que ya es ejecutable para 6 de calcular pues de pi, tomar el valor el valor en término superior y luego hacer la parte absoluta, ¿no? Bueno, sé que hasta ahora es la primera parte, luego la segunda parte, ahora esto habría que vendarlo a 6 pero esto con este editor no me funciona la conexión con el 6 porque necesito WebSockets y no lo he puesto, pero bueno, vamos a imaginar que la respuesta es 4, de hecho es la respuesta correcta. Bueno, pues aquí ahora lo que haría sería utilizando el segundo de los dos jefes que he definido pues parsear la respuesta y la respuesta me da esto, entonces esto es una respuesta que es simple porque puede ser simple o con feedback, feedback quiere decir repíteme la pregunta cuando deis la respuesta y dice, bueno, pues es el número 4, se convierte en número y esta es la respuesta y eso es lo que hay que pasar digamos aquí esto exactamente ahora lo linealizo esto utilizando el segundo jefe y me sale en español que es es 4 o sea que esto se convierte en español a es 4 y ahora para terminar lo que voy a hacer es bueno, voy a modificar esta respuesta para que incorpore el feedback, es decir, combinar la pregunta de antes con la respuesta para que se haga una frase con la pregunta de la respuesta, entonces para eso voy a utilizar, bueno, primero tenía la pregunta de antes que estaba aquí y ahora voy a utilizar un método que se llama un pack que funciona sobre expresiones y que lo que hace es pues partir texto en trozos, o sea, por un lado el primer argumento es la cabeza digamos, que es el compute y luego viene una lista de argumentos, o sea que en realidad también lo que me interesa es la segunda parte y de hecho de la segunda parte creo que me interesa la segunda parte a ver, sí, que es esta, esta es exactamente lo que yo quiero guardar de la pregunta para luego evaluarla, o sea que lo voy a guardar aquí como QB, entonces yo tenía esta respuesta y ahora esta respuesta también la voy a desempaquetar, voy a hacer primero por separado para que se vea y luego voy a guardarlo en su sitio, desempaqueto la respuesta, tengo por un lado la cabecerra y por el otro lado los argumentos, pues ahora me quedo con los argumentos que son dos y estos dos los voy a llamar K y B, ahora tengo K, tengo B y tengo la QB que he construido antes, este interrogante quiere decir simplemente que no sabe todavía qué ponerle aquí pero es igual, no importa, es un tecnicismo, o sea que por un lado tengo la respuesta que es esta V de aquí y por otro lado tengo la pregunta y ahora lo que hay que hacer es montarse con esto pues una nueva expresión, una nueva expresión con la cual le pongo esta cabecera feedback y ahora digo y como argumentos me pones la K, la pregunta y la respuesta y con esto formas esta expresión de aquí y ahora lo que hay que hacer es linealizarla, o sea que esto lo voy a llamar ans era esta cosa de aquí y ahora esto pues lo puedo convertir a español y me sale pues el valor absoluto del redondeo hacia arriba de bla 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 de pi pues es 4 o sea que ya tienes una frase completa con la pregunta y la respuesta hecha de esta forma o sea que básicamente lo que hemos hecho ahora es bueno, completar esta parte de aquí lo que decía que eso se pasaba a través de un kernel de Sage y luego lo que he hecho ahora es la segunda parte que es pasar del lenguaje Sage a través de un parsing y luego una ley de excepción otra vez a la a la persona que tiene que recibir la respuesta ¿no? bueno y esto precisamente es todo si queréis esto porque como es un proyecto europeo quiero decir que forzosamente tiene que ser un código abierto y además solo puedes publicar en revistas que sean también abiertas pues podéis conseguir primero los Python bindings están aquí hay que buscar un directorio que se llama Sage digo Sage Python dentro de esta dirección de aquí y ya está y lo del CFJ si lo asociado pues en esta dirección de subversión pues os lo podéis bajar la ultimísima versión está hecha con Python las anteriores no están hechas con Haskell pero la última última es prácticamente lo mismo que he mostrado aquí y ya está muchas gracias por vuestra atención ¿preguntas o algo? Sí la gramática asumo que será regular y no ambigua y si no lo es ¿cómo hacéis? no será ambigua seguro siempre siempre es ambigua porque siempre en la práctica siempre hay ambigualidades ¿cómo hacéis la evaluación? bueno pues en un caso por ejemplo en los casos que han salido aquí de ambigua edades puedes pasar de ellas porque las ambigua edades simplemente son que él considera que 4 y 4.0 son cosas distintas pero como luego tienes que calcularlo y al 6 le da igual digamos para el tipo de preguntas que estamos haciendo aquí entonces no importa pero si tuvieras realmente una ambigua edad que nos pudieras resolver que esto podría podría pasar si tú utilizas en vez de utilizar la suma de 3, 4 y 5 pues dices 3 más 4 más 5 que también lo puedes decir 3 más 4 más 5 lo puedes decir entonces esto se puede interpretar de muchas maneras porque no sabes cómo agrupar y como el sistema tampoco sabe que la suma es asociativa pues él te lo da todo entonces lo que hay que hacer en este caso también podrías coger cualquiera y te funcionaría pero si no si tienes dudas sobre si realmente el usuario está diciendo una cosa o otra lo que puedes intentar es parafrasear es decir decirle lo mismo pero de otra forma entonces hay que pensar cómo se puede transformar tu estructura abstracta de otra forma que sea distinta y luego pues se la lanzas al usuario para que decida cuál de las dos es la buena por ejemplo entonces sería una solución esto no en este dominio pero en uno más general no lleva a frases muy mecánicas muy artificiales desde el punto de vista que a lo mejor no es capaz la traducción probabilística esta lo que intenta es llevar a las expresiones más comunes ¿no? llegar a y aquí no te darían unas traducciones un poco mecánicas bueno esto depende del trabajo que quieras hacer o sea aquí tú puedes empezar con algo muy mecánico y decir no no luego se lo pasas a los expertos porque esto que se hace es una violación le dices en este caso se lo pasas a un matemático lo pasamos a un matemático finlandés que se conocía alemán finlandés sueco alemán y inglés y le pedimos por favor corrige lo que esté mal y bueno a partir de ahí dices bueno pues lo cambio y lo pongo como él me ha dicho pero aquí hay que saber parar también porque luego te encuentras en un momento en que hay veces que tú consultas con un experto y dice no eso hay que decirlo así y el otro experto dice no esto hay que decirlo de esta otra forma entonces ya nos ha pasado alguna vez que estamos en un bucle en que lo cambiamos porque este dice que se hace de una forma y luego el otro dice no hay que decirlo de esta forma y luego otro tercero dice no hay que ponerlo de esta otra forma entonces yo creo que hay que parar en algún momento pero hay camino para avanzar es decir hacerlo más fluido se puede hacer se puede hacer y se podría hacer por ejemplo combinándolo con la traducción probabilística si esta es la idea yo creo que la idea al final será hacer un sistema híbrido traducir al inglés pero yo creo que lo híbrido va más bien en este momento lo más preocupante es el hecho que he dicho antes que la traducción basada en reglas es muy frágil entonces si pones una palabra que él no sabe que es pues ya no ya no sabe qué hacer entonces bueno igual lo que hay que hacer es pasarla primero por la parte estadística ver lo que sale y luego estas partes combinarlas de una forma más gramática pero esto es lo que se está investigando ahora posiblemente en el futuro habrá una mezcla de las dos cosas ¿te deja usar por ejemplo para resolver justo ese problema ¿tiene alguna forma de conectar con taxonomías por ejemplo? Sí, se está desarrollando ahora esto ahora hay un proyecto que se llama no sé cómo se llama creo que le he puesto un nombre pero ahora no sé cuál es que es unir GF con otra cosa que ya se llama LEMON que es justamente para cosas de estas de lexicon y taxonomías no sé si lo voy a llamar Pum Grenade o algo así es un nombre de fruta pero ahora no recuerdo exactamente y lo están desarrollando ahora o sea que sí posiblemente estará mezclada las dos cosas para cosas un poco más básicas como a lo mejor es sacar palabras en plural y en singular y decidir entre esas posibilidades ¿se diría también GF? bueno yo primero miraría en el ETK pero en el ETK casi todo está bien hecho en inglés ya sé que si estás en inglés ese es un problema pero bueno también puedes desarrollar lo tuyo y pegarlo en el ETK que a lo mejor es lo mejor pero Pablo me preguntó lo mismo ayer y creo que igual lo que sí puedes hacer es que lo bueno del GF es que en el fondo tienes un libro de gramática metido dentro en forma de código metido dentro de las gramáticas de recursos entonces yo conozco uno que lo hace en irlandés en irlandés lo que estoy haciendo dice es la gramática de recursos para el irlandés pero en el fondo lo que pretendo es que esto sea la gramática de irlandés y que sea la canónica porque todas las que hay hasta este momento son un desastre entonces lo que quiere bien documentado es un código ejecutable pero que realmente sea la gramática de la morfología de irlandés pues al revés tú podías tomar el español y decir a ver ¿cómo se hacen aquí los los plurales? ah pues se hacen de esta forma bueno pues ingeniería inversa de alguna forma bueno voy a hacerlo en GF y que te lo sacara directamente que fuera que te cogiera la gramática española y te la tradujera a GF con GF bueno habría que darle alguna vuelta a esto lo que puedes hacer ahora es pasarle una lista de palabras en su representación abstracta digamos y obtenerlas en español y a partir de aquí pero no sé habría que dar alguna vuelta pero posiblemente sí pero quizá soluciones parciales serían posibles de por ejemplo tablas de conjugaciones de verbos ¿no? o de cómo se declinan según que lenguajes el adjetivo o el nombre esto sí es posible hacerlo tú querías preguntar algo ¿no? alguien por aquí creo sí sí en el SVN tenéis también los fichos PGF no los PGF no están porque los generas a través del GF creo que no están o sea que sí aquí habría que o los añado yo sí o si no necesitas el GF para sacarlos No, esto es muy lento esto es muy lento esto es muy lento no, pero es que ya digo en este momento yo considero que esto es como un proyecto de investigación es un proyecto de investigación no está suficientemente maduro como para digamos utilizarlo en la práctica pero hay empresas que lo están usando gente que trabaja en Business Rules por ejemplo y que necesitan hay una empresa que conozco y que trabaja para la oficina de inmigración del gobierno holandés y que ellos bueno ellos esta oficina tiene que decir por ejemplo tú entras o tú no entras y esto hay que decirlo de forma explicada y en muchas lenguas naturalmente entonces lo que quieren es ellos saben perfectamente cuáles son las reglas que se aplican y lo que quieren es a partir de esas reglas generar digamos documentos y explicaciones en muchas lenguas entonces esto sí es abordable en este momento digamos y es una aplicación práctica y es precisa tiene que ser precisa porque hay implicaciones legales y se lo están haciendo con GIF en este momento una pregunta un poco abierta esto podrían ser los bloques para crear algo como Wolfram Alpha por ejemplo libre pues podría ser sí 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 podría ser de hecho yo sé que hay cosas que yo le paso a esta aplicación a esta demo y que el Wolfram Alpha no me entiende por ejemplo el ejemplo que he puesto yo lo probé hace un no sé hace un medio año y el Wolfram Alpha no lo entendió o sea que en algún sentido ya es más sofisticado pero claro también hay es verdad que seguro que le puedes pasar muchas cosas al Wolfram Alpha que aquí no le puede pasar o sea que también pero sí sí sería una una posible dirección ¿sí en alguna? ya a nivel de detalle en la elección por ejemplo de Haskell o Python en el proyecto que digamos que ventajas inconvenientes se consideraron o eso bueno esto es bastante forzado porque nosotros teníamos que usar GIF porque era o sea el núcleo tecnológico del proyecto era GIF entonces GIF está escrito en Haskell y digamos que la forma para combinar algo con algo que venga de GIF antes de tener los Python bindings era en Haskell o sea tú podías escribir tu código en Haskell luego tu gramática te la convertía a un módulo Haskell y con esto lo combinabas lo encadenabas y pum y ya tenías el resultado ahora puedes utilizar Python y puedes utilizar C también que no lo he dicho pero hay un C runtime que básicamente lo que se hizo se desarrolló primero el C runtime y luego se hizo los Python encima ¿no? los métodos estadísticos lo que se basan es en que tienen traducciones de una frase ¿no? que no hay que entrar si y si alimentas por ejemplo y empiezas a pasar libros a tu sistema y si la frase entra y es traducida es una traducción ¿no? entonces me tienes a Chafalma y cuáles reclases al sistema estadístico también traducidos ya bueno en este momento yo estoy seguro que le pasas un libro y no hay ni una frase que salga bien porque ya te digo que es ya te digo tienes que tener un lenguaje controlado es decir primero tienes que decir qué es lo que puedes expresar y luego moverte dentro de esto o sea que la forma práctica de trabajar con esto en este momento en este pequeño momento es pues ya he visto un parser predictor que dice ¿qué puedo poner ahora? pues esto, esto, esto y esto bueno pues voy siguiendo y con esto voy controlando mis frases claro esto es muy engorroso pero también están trabajando con esto ¿podrían hacerse compiladores de un lenguaje de programación a otros de esta manera? bueno en principio la parte del parsing y la parte de la liderazización sí pero luego de toda la parte interna de cómo convertir la semántica de un lenguaje a la otra que debe ser la parte complicada pero la parte esta o sea el jefe es superior digamos a los sistemas tipo que se utilizan en práctica como son el Bison y el Jack por ejemplo porque el tipo de gramáticas que son son más que las gramáticas de context free es más que context free o sea todo lo que es context free entra en el jefe perfectamente o sea que en principio se puede hacer y de hecho hay una salida que te dice esta gramática la conviertes en en BNF por ejemplo te la convierte en BNF en principio se podría hacer pero digamos que no sería su uso habitual porque está enfocado básicamente a lenguas pues muchas gracias que está enfocado y que está enfocado Gracias.